Hola hijos de Redinger, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Pues vuelvo con esto de las biografías científicas Ya saben, ese top 10 que estoy armando con las votaciones de los seguidores de Date un Blog En un vídeo que hice algo así como hace un año Y hemos tenido a Marie Curie en el número 10 A Galileo en el 9 Y en el 8 Erwin Sredinger, el del gato Sí, que ya aviso antes de que todo el mundo se ponga a comentar Siempre lo mismo, lo mismo Es Redinger, es Redinger, yo lo digo así, es Redinger Y es Redinger, pues ya está, pues así Y es Redinger Importante, me voy a centrar en este vídeo En la parte de la vida científica de Redinger Y sus desventuras por este mundo Y voy a dejar un poquito al lado, más bien, para el final Su capítulo de vida personal En particular, su vida amorosa Y es que tuvo una vida amorosa un poquito curiosa Daría para llenar un programa de estos entero De los que llaman la gente ¿Por qué embarazaste a mi hija? y cosas así Pues sí, para evitar hacer un análisis de su vida científica En paralelo con un juicio de valores Sobre su forma de entender el mundo Voy a dejar su vida amorosa Y los motivos por los que yo lo conozco a Redinger Como el maluma de la ciencia Para el final de este vídeo Como apéndice Así que centrémonos en su vida ¿Estás listo? Erwin nació en Viena en 1887 Hijo único de una familia rica vienesa En las últimas horas del imperio astro-húngaro Su padre era botánico amateur Y tuvo mucha influencia en la vida de su hijo Redinger fue siempre un estudiante sobresaliente El mejor de la clase y en todas las materias Sí, es cierto que Viena estaba entonces En la retaguardia de la ciencia Con una enseñanza muy atrasada Y con pocos referentes científicos Nada más allá de Joseph Stephan Y Ludwig Boltzmann Que fueron los padres de la termodinámica estadística El joven Redinger era muy refinado Disfrutaba de la vida de clase alta en Viena El teatro, la poesía, la filología Aunque su verdadero amor era la física Consiguió su doctorado investigando con Hasenor Alumno de Boltzmann Quien sería una de sus mayores influencias en su vida Al poco estalla la primera guerra mundial Y es enviado al frente en artillería Aunque su vida nunca correría riesgo Estando en emplazamientos más bien tranquilos De montaña De ahí nace su pasión por la naturaleza Y los retiros espirituales La guerra vuelve a Viena Y nace el amor por la que sería la mujer de su vida Anne-Marie Bertel En 1919 se promete con Anne Ella trabajaba como secretaria y cobraba más en un mes que él en todo el año Eh... típico de científico Ahí comienza su primer periplo por Europa Stuttgart, Beslau y finalmente Zürich Donde llega a la universidad en 1921 En este momento merece hacer una pequeña parada Hablamos de un hombre en sus treinta y muchos años Una edad muy preocupante para un físico teórico Que suelen tener sus momentos de máxima creatividad y originalidad En torno a la veintena Redinger Estando había hecho grandes contribuciones a la física Moviéndose de rama en rama sin mucho éxito Teoría de color, termodinámica, teoría cuántica Algo que iba a cambiar en 1926 Hacía 20 años ya que la bomba cuántica había estallado con los estudios de Max Planck Pero nadie había conseguido darle sentido a todo esto El primer movimiento vino de un actor secundario Louis de Bruy Un noble francés En su tesis propone que todas las partículas tienen asociada una onda Relacionando su momento con la longitud de onda Una idea que abraza Albert Einstein Y genera una gran repercusión Redinger le da muchas vueltas a esta idea Quizás tratando al electrón como una onda Se puede entender la cuantización de los orbitales de Bohr Según la teoría cuántica Siguiendo este hilo en una conferencia en Zürich El profesor Peter Debye Sugiere la posibilidad de desarrollar una ecuación de onda para el electrón Una idea que Redinger toma muy en serio Esto desencadena una de las tormentas creativas más intensas de la historia de la ciencia Redinger se retira a un balneario en Suiza En Arosa Donde solía ir para recuperarse de sus problemas de salud Allí en unos pocos días desarrolla la teoría ondulatoria Que incluye su famosa ecuación de Redinger De este éxtasis creativo surgen seis artículos En una ráfaga de inspiración científica Que solo tiene comparación en el año que tuvo Einstein en 1905 En su Anus Mirabilis Y todo ello en 1926 A puntito de cumplir sus 40 años ¿No les parece irónico el hecho de que se educara en un ambiente atrasado Viena, lejos de las corrientes nuevas de ciencia Y además en una edad en la que no se es científicamente muy creativo Que esto jugara a su favor? Puede ser Mientras que los primeros espadas en física cuántica Unos jóvenes muy brillantes Se peleaban con ideas esotéricas y unas matemáticas nuevas Redinger tuvo que recurrir a la rueda A lo ya inventado Las ondas Un viejo amigo de los físicos Y cuya descripción matemática era muy familiar Pero no todo fue un paseo En paralelo la primera línea de la física Con jóvenes como Heisenberg, Pauli o Jordan Liderados por dos monstruos de la física Nisborg y Max Born Desarrollan una teoría cuántica totalmente nueva La teoría matricial Dando lugar a uno de los enfrentamientos intelectuales más intensos de la historia de la humanidad Y de la que hablaré en otro vídeo Con mucha calma porque es súper interesante Y de esta pelea surge una teoría unificada Una teoría completa En un esfuerzo liderado por Nisborg Dando lugar a lo que se conoce como la interpretación de Copenhague Todo esto da alas a Schrödinger Recibe la oferta de trabajo de su vida como profesor en la Universidad de Berlín Sucesor de Max Planck Compañero de Albert Einstein Que no duda en aceptar Su personalidad y sus dotes de orador Quedan reflejados en el cariño que tenían por él sus estudiantes Cuando se enteraron de que éste abandonaría la Universidad de Zürich para irse a Berlín Organizaron una marcha de antorchas hasta su casa Tétrico Aquí llegan los años dorados de Schrödinger En Berlín Con Planck, Maynder, Ners, Von Laue, London Y también La ópera, el arte, las fiestas, las salchipapas Bueno, bueno, esto último no Hasta que llegan los nazis al poder A Schrödinger no le gustaba nada a los nazis, aunque nunca mostró una resistencia activa En 1933, Hitler asciende al poder Comienzan las políticas antisemitas y muchos académicos abandonan la universidad Entre ellos Albert Einstein Erdinger en principio no tenía ningún problema particular Y es que no era judío ni estaba relacionado con ningún judío Pero todo este asunto de los nazis no le traía buen rollo Así que decía abandonar Berlín con la excusa de unas pequeñas vacaciones Y no vuelve Aceptando un trabajo que le habían propuesto en Oxford Allí llega 1933 Precisamente el mismo año en el que recibe el premio Nobel Oxford y Schrödinger no se llevaron muy bien, la verdad Por motivos que contaré en el anexo Y por falta de aliciente científico para él Aquí hay si no hubiera habido guerra civil en España Y es que Schrödinger fue invitado por José Ortega y Gasset A varias conferencias en Madrid Y se estuvo planteando dar clases en la Universidad de Madrid Es en su tiempo en Oxford donde Schrödinger inmortaliza la historia del gato y la caja Su famosa paradoja Einstein, por motivos que contaré en el otro vídeo que he prometido Odiaba la teoría que había surgido de la fusión de estos dos grandes formalismos Tanto como lo odiaba Schrödinger Así que se propuso atacarla Desde Princeton en Estados Unidos publica un artículo hablando de lo que llegaría a conocerse como la paradoja EPR Un experimento mental asociado al entrelazamiento cuántico Que llevaría a romper la máxima de la teoría de la relatividad de Einstein Que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz A Schrödinger le encanta este trabajo y comienza a cartearse con Einstein ¿Cartas perfumadas? ¿Quién sabe? Lo curioso es que la idea de la caja parte de Albert Einstein En una primera carta ella habla de una caja que contiene una bola En otra carta propone una explosión probabilística Todo ello confluye en la publicación de un artículo científico en tres partes En 1935 en la revista Die Naturisation Schaffen Titulado La situación actual de la mecánica cuántica Y es en realidad un troleo en el vocabulario milenial En él aparece por primera vez en la historia el término entrelazamiento Así como la propia paradoja del gato de Schrödinger Bien podría haberse llamado la paradoja del gato de Einstein Solo que Einstein era alérgico a los gatos Su punto ágido dice así Se coloca un gato en una caja junto con el siguiente dispositivo diabólico En un contador Geiger hay una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva Tan pequeña que quizás en el transcurso de una hora uno de los átomos decae Pero también con igual probabilidad, igual no Si esto ocurre el contador activa un martillo que golpea un frasco con ácido hidrociano Si uno deja este sistema solo durante una hora Podríamos decir que el gato está vivo si mientras tanto el átomo no se ha desintegrado La desintegración atómica lo habría envenenado La función phi del sistema expresaría esto teniendo en ella el gato vivo y muerto Mezclado en partes iguales Como explico en un vídeo que dejo por aquí Este es un experimento mental que crea Schrodinger para atacar la teoría cuántica Que él mismo había ayudado a construir Y con la que él mismo se arrepentía de haber tenido algo que ver Muy en particular el concepto de colapso cuántico en la interpretación de Copenhagen Por huir de Oxford que le horrorizaba Acepta un puesto en Gras en Austria Que se convertiría en el mayor error de su vida Y que casi le cuesta un gran disgusto La idea realmente fue muy mala Llega una Austria con mentalidad nazi Hitler era austriaco y anhelaba anexionar este territorio a Alemania A su vez el movimiento nazi crecía en este país No tarda Hitler en invadir Austria sin impedimento Los judíos son asaltados y hay un total de 76.000 arrestos en Viena Los alemanes no habían olvidado que Redinger se había ido de aquella manera de Berlín Y la toman con él Así que se ve obligado a disculparse y emitir y publicar un comunicado Donde abraza el nazismo A pesar de ello es despojado de su puesto honorario en Viena Obligado a trabajar en una universidad que se ha convertido en un aparato militar Y finalmente es despojado de su puesto en la Universidad de Gras Así que queda atrapado en Viena y sin posibilidades Por suerte el primer ministro de Irlanda, Eamon de Valera, un apasionado de las matemáticas Y que soñaba con tener un centro de referencia de ciencias en Berlín Acude a su ayuda Por medio de intrigas, pasándose mensajes por medio de intermediarios Que más bien parecen sacados de una película de espías Finalmente los Redinger consiguen llegar a Inglaterra Después de pasar por Roma y Ginebra En 1938 llegan a Oxford donde no son bienvenidos La carta de confesión de Redinger había hecho mucho daño allí Así que decide aceptar una posición en la Universidad de Ghent En Bélgica Allí conoce a Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang Lo que le lleva a un primer intento de un modelo cuántico del universo Este artículo habla de producción y aniquilación de materia En un universo en expansión acelerada Algo muy moderno Finalmente en el año 1939 Año en el que estalla la segunda guerra mundial Los Redinger llegan a Dublín con 52 años Estos años fueron según Redinger los años más felices de su vida Allí estuvieron 17 años Totalmente ajenos a los horrores de la guerra Es curioso que científicamente la mayor aportación de Redinger Durante esos 17 años Fuera en biología Con este libro de aquí Que es la vida de Redinger Un libro que llamó muchísimo la atención Y tuvo un grandísimo impacto En particular En dos de los descubridores de la estructura del ADN Watson y Crick Porque en física Sus trabajos más importantes Fueron sus intentos de unificar la teoría de la gravedad Con el electromagnetismo Algo que no llevó absolutamente nada Y sus intentos de esquivar la interpretación del colapso De la función de onda de Copenhague Algo que lo llevó a ser realmente Él, el padre de la interpretación De los múltiples mundos De los múltiples universos Algo que contaré en ese vídeo pendiente Hacia 1952 Él y Annie Comienzan a tener verdaderos problemas de salud Austria estaba fuera de peligro Después de la guerra Así que en 1955 Hacen las maletas Y regresan a casa A Viena Allí Redinger ha recibido Como lo que realmente es Un héroe Murió el 3 de enero de 1961 A la edad de 73 años Él nunca se quiso ir El mundo es muy, muy, muy bonito Decía él Por petición expresa de él Sus restos descansan En una pequeña iglesia En los Alpes austriacos Su lugar favorito del mundo En su tumba aparece su famosa ecuación Su ecuación Y hasta nuestros días retumba El eco de su visión científica del universo Todo son ondas Era un tipo tranquilo Intelectual Le gustaba pasear Ir en bicicleta Hacer montañismo Pero también la ópera El teatro La filología La poesía La música Y las fiestas Era muy querido por sus compañeros Por sus alumnos Era un excelente orador Y muy buen profesor Vestía de forma extravagante Y habría que imaginárselo En plena pompa británica Ahí rodeado de lords Y de más gente Vestido con ropa de montaña Como una gasey en Wimbledon Un personaje muy particular Pero si hay algo Que le traía de cabeza Eran las mujeres Las mujeres jóvenes Su primer amor casi le cuesta A los estudios Félix y Krauss De 15 años Sus padres no aprobaban La relación Y tuvo que abandonarlo En una situación similar A lo que le ocurrió También a Marie Curie Desde entonces Y hasta su muerte Le volverían loco Las chicas jóvenes Aunque se casó con Annie De 10 años menos Y estaría con ella Toda la vida Su relación era abierta Y por ambas partes Tanto Redinger Hacía sus cosas por ahí Como ella por allá Y sabemos Los miles de ligues De Redinger Porque lo apuntaba Todo en una libreta Tanto es así Que en el retiro espiritual En el barriario suizo Que disparó La revolución cuántica Estaba acompañado De una chica Y no era su mujer Una musa que le inspiró Pero esto no es todo Y en pasado los 30 Se enamora de una chica De 14 a la que daba clases A los 50 años La deja embarazada Y ella decide abortar Conoce a Arthur March Y se enamora de su mujer Y no para hasta que lo consigue Ella Gilde Queda embarazada de él Desde entonces Gilde actuaría Como segunda esposa De Redinger Y su hija Ruth Como hija de ambos De los tres De todos ¿Ven? El maluma de la ciencia Normal que con este panorama No encajará en Oxford Pero es que en el viaje En el que embaraza a Gilde Se enamora de una chica De 26 años Hansi Que estaba por ahí De luna de miel Y claro No para hasta que lo consigue Deja embarazada a Sheila Una activista A Kate Una chica que trabajaba En la Cruz Roja Y todos esos hijos Eran criados por la familia Redinger Con Annie Gilde Hansi Todas pasando por ahí ¿Y qué hacía Annie A todas estas? Pues también tenía sus rolletes Entre ellos con un matemático Amigo de Erwin Herman Weill Pero con tanto trajín Hijo para arriba Hijo para abajo Una mujer La otra Por adelante Por atrás Finalmente Annie acaba en depresión Y en un intento de suicidio Por Aleja Si te encuentras con el Redinger En el más allá No le presentes a tu hija Y lo sabes Y esta fue la vida De Erwin en Redinger Un personaje que ustedes votaron Para estar en el puesto número 8 En el top 10 De los científicos más importantes De toda la historia Esta biografía científica La he sacado adelante Gracias a la aportación De estos dos libros científicos Que puedo recomendar Erwin en Redinger Y la revolución cuántica De John Griebin Y Atomos al desnudo De Miguel García Guerrero Pues esto ha sido todo Me despido sin más Recomendando mis dos libros El bosón de Higgs No te vas en la cama E Inteligencia física Para aprender un poquito de física De forma fácil Y que me pueden seguir En mis redes sociales Donde recibo preguntas Y sugerencias En Hassan Tolaya Nos vemos en el próximo vídeo Y no me sean guarretes Cochinos